Quieren dar otra imagen de la realidad, ey, en mi ciudad Vivimos en unidad, y el que no lo quiera ver así, ey One blood, es lo presente, guay We want blood, tú y yo no tenemos el mismo color Pero compartimos las raíces, hermano Hispano, latino, esa es mi nación, sin separación We want blood, tú y yo no tenemos el mismo color Pero compartimos las raíces, hermano Hispano, latino, esa es mi nación, sin separación ¿Qué pasa a ti? En el sur de Madrid Hablan de los latin, king de los esquí I can't believe lo que cuentan en ti Ellos mismos crean miedo y enfrentamiento así Pues mi gente está clara Y no estamos creyendo ni en los medios ni en las bandas Mucho menos en los fachas Utilitan esta situación para crear otra guerra No puedo entender que dos pueblos están unidos Ahora se pinta en tan diferentes distintos Y solo porque algunos me han querido Y que a los del poder no les cuadre en las calles Estamos unidos, hey, hispanos unidos, hey En España y en América En Madrid, en mi barrio, es worldwide We want blood, we want blood, tú y yo no tenemos el mismo color Pero compartimos las raíces, hermano Hispano, latino, esa es mi nación, sin separación We want blood, tú y yo no tenemos el mismo color Pero compartimos las raíces, hermano Hispano, latino, hispano, latino Esa es mi nación, es mi nación One culture around the world Un idioma, una cultura, un baile, una comida Una forma de ver la vida, una música Alright, 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 alright Ay